hola a todos hoy vamos a pintar otra vez ojos no sé si ya viste los pasados hicimos uno en lápiz de una jovencita y después pintamos uno en pastel de un bebé ahora vamos a pintar unos ojos muy interesantes es también una mujer joven yo pienso que de 20 por ahí 18 20 años no sé pero su test de su piel es un moreno oscuro y vamos y tiene los ojos azules son los ojos muy bonitos pues es un poquito interesante lo segundo interesante de estos ojos es que no están de frente está un poquito inclinada su cabeza entonces la línea eje la vamos a inclinar un poquito para que se vea que los ojos están inclinados ligeramente no como tiene los ojos en forma de almendra otra vez creo que es un poco muy común voy a buscar unos ojos redondos redondos para pintar los verdad entonces ponemos el tamaño del ojo repetimos el espacio entre ojo y ojo y vamos a decir qué está así donde tenemos la distancia de tres ojos verdad es almendra pero diferente a diferencia de los primeros ojos que que pintamos que dibujamos el lápiz nosotros era una almendra hacia arriba muy y ésta es una almendra pero derechita no entonces ponemos el el iris está bastante grande en este caso y como abarca todo el ojo casi no deja nada de ni de arriba ni de abajo de la retina ponemos la línea del doblez en ambos lados aquí tiene un párpado caído ella tiene su párpado caído en entonces es muy chistoso nunca había pintado una persona joven con párpados caídos entonces bueno pues así los tiene ella y así se los vamos a poner verdad la ceja viene por aquí y voy a ocupar este pedazo de papel que puse arriba para marcar la se tal vez no la pintamos pero nada más la marcamos verdad de hecho ni siquiera va así va derecho así y luego baja un poquito porque nada más la voy a marcar no la voy a pintar ok y luego la parte de abajo del ojito es todo lo que voy a dibujar ok de hecho es más grande muy bien ya que tengo marcado el tamaño la forma y la distancia entre los ojos voy a borrar la línea eje que ya no necesito dibujamos con tiza es más fácil que dibujar con lápiz y después encima meterle la tiza porque el lápiz te da un color oscuro y si quieres poner un azul encima no te va a salir un azul un amarillo no te va a salir porque tienes negro abajo no entonces es mejor que dibujes con tiza y busca una tiza que sea fácil de borrar y fácil de combinar aunque empezamos otra vez con el ojo izquierdo y vamos a manchar con cafecito un café hacia rojo café hacia azul en el párpado voy a combinarlos aquí le puse un café hacia rojo y de repente le va a poner aquí un café hacia azul más oscuro y empiezo a enmarcar el ojo para que no se me pierda el ojo como en el dibujo pasado que ya no sabía ni dónde había quedado lo voy a remarcar con un café oscuro y la retina la voy a remarcar con azul porque tiene sus retinas de color azul en el bebé las retinas eran de color te acuerdas eran de color negro la línea y ella los tiene azules un azul muy oscuro entonces pues claro que y el iris está súper chiquito su iris de ella es súper pequeño los otros dos dibujos el iris era muy grande ya lo tiene bien pequeño el iris perdón este la pupila la pupila tiene bien pequeña y el iris lo tiene grande entonces así lo ponemos con azul ahora un azul oscuro y de la orilla hacia el centro lo marco haciendo una base solamente una base estamos manchando estamos manchando para encima poner los colores ok podemos manchar un poquito también la retina con lo que me sobró del dedo aprovecho y lo extiendo hacia acá aquí vamos a poner un café aquí vamos a poner un café en la sombra y aquí un poquito también de café delimitando el ojo y le voy a poner morado de unos morados muy bonitos de unos morados muy bonitos que se mezclan claro con el café de la piel dijimos que un café hacia rojos también y aquí voy a poner este café y lo voy a mezclar con un poquito de ocre para aclararlo y ya vamos logrando el volumen y la sombra de los ojos aquí está muy bajo de pigmento vamos a aplicar más pigmento para no batallar a la hora de difuminar es muy importante que estés volteando a ver tu modelo todo el tiempo no pintes de memoria la memoria es muy traicionera hace inventa lo que quiere lo que no recuerda te lo va a inventar y pues no nada que ver verdad ponemos un rosa claro aquí en el centro que siempre hay una lucecita muy linda estos ojos no están maquillados entonces son unos ojos naturales los primeros que pintamos si no has visto el tutorial búscalo se llama ojos en lápiz este está maquillada la modelo entonces pues también está interesante todo es muy padre pintar son otros retos otras cosas pintar un ojo maquillado y pintar un ojo natural sin maquillaje también está padre aquí vamos a poner un rosa en medio tono primero voy a poner un medio tono de rosa y encima voy a poner un rosa claro para lograr entre los dos rosas un medio tono que ninguna de mis tizas me lo está dando entonces lo creamos entonces lo creamos y vamos a poner un poquito de azul aquí lleva bastante azul que se mezcla con el morado y vas a decir que colores tan raros entonces cuando yo empecé a pintar mi maestra me decía ponle morado ponle azul y yo decía como morado y si después aprendí que las sombras es muy común encontrar morado en las sombras es muy común encontrar rojo en las sombras y los colores no son lo que creemos son la proyección de muchos colores entonces que tú veas principalmente el café no significa que solo hay café significa que estás proyectando tus ojos ven el café pero en realidad ahí debe de haber muchos verdes muchos amarillos, azules y esa es la magia del color ok, ya tenemos enmarcado el ojo y no vamos a poner la nariz pero si marcamos un poco la sombra de por donde va a ir la nariz solo para enmarcar el ojo después vamos a hacer tutoriales de nariz no te los pierdas por youtube suscríbete a nuestro canal compártelo con otras personas abajo te voy a dejar la descripción del material y la descripción de un taller donde este vamos avanzando y puedes ir aprendiendo más cosas en cuanto a composición y mezcla o sea son talleres ya más de otro como un poquito más aprendizaje aquí estamos viendo solo un ojo pero en el taller pues te voy a decir cómo hacer toda la cara entonces este no te pierdas los talleres compártelo con otras personas síguenos en facebook instagram instagram tiktok en nuestro correo mándanos tus dudas aclaraciones preguntas todo lo que quieras escribimos comparte nuestros dibujos queremos ver cómo te quedó cómo te salió lo que estás logrando lo que estás lo que quieres aprender me puedes decir oye Erika mandame un tutorial de cómo hacer mar cómo hacer peces cómo hacer y con gusto lo publicamos ok ya que tenemos esto vamos a ponerle un poquito más de volumen a la retina a la retina lo estoy haciendo con los mismos colorcitos que tengo aquí ¿verdad? luego marco con un rosa le voy a poner rosa y encima café donde nacen las pestañas no sé si tenga un nombre pero creo que no me lo quiero aprender tampoco vamos a decir dónde nacen las pestañas porque quiero que sepas que de ahí vas a sacar las pestañas y vamos a hacer las pestañas en color negro están muy cortitas sus pestañas como las mías ni siquiera se alcanzan a ver entonces no vamos a inventar lo que no vemos vamos a poner dónde se supone que deberían estar las pestañas seguro este llegamos igual a la repartición de pestañas ella y yo apenas y nos pusieron algo y pues así lo pintamos ¿verdad? no hay por qué inventar y abajo las voy a poner en color café son más claras igual de pequeñitas casi ni se ven pero mi café no es tan oscuro como yo quisiera entonces sí le voy a dar unos toquecitos de negro pero sin sin presionar demasiado la tiza para que queden muy suavecitos y aunque no tiene pestañas se las pusimos y qué diferente se ve el ojo ¿verdad? se ve tan lindo yo creo que por eso las mujeres siempre nos maquillamos las pestañas porque sí se nota aquí tengo una sombra que le voy a remarcar remarcar ¿qué le falta al ojo? el iris dijimos que tiene un gris azul muy bonito entonces la orilla se la voy a poner más oscura esta tiza esta tiza no es suficientemente oscura ¿con qué la combino? vamos a ver con este morado y de este lado es menos oscuro y así se lo voy a poner uy presiona el merciado entonces marco estos azules de aquí los resaltamos y aquí le voy a poner de plano negro porque es la sombra del párpado y tiene unos verdes tiene unos verdes así le vamos a poner aquí verde con ocre entonces vamos a ponerle un poquito de verde un poquito de ocre encima del verde y luego lo difuminamos con un azul claro el medio tono claro y ya se parece más a lo que estamos viendo y le ponemos el blanco de la luz vamos a ver Tiene mucho color este ojo, ¿verdad? Ya lo ponemos Ya está el ojo izquierdo Me parece que no le falta nada Según los detalles Y nos vamos al ojo derecho El ojo derecho tiene más sombra que el izquierdo Entonces voy a poner un café muy oscuro aquí Y lo difuminamos Después tiene un morado de este lado Y luego un rosa Un rosa un poquito oscuro Lo voy a mezclar con el morado Porque pues así lo veo yo, ¿verdad? Yo sé que tú lo puedes estar viendo de otro color Pon lo que tú ves ¿Ok? Cada quien vemos los colores diferentes No sé por qué No sé por qué Así es como funciona nuestro cerebro Como funcionan nuestras pupilas Nuestras retinas No sé cómo va la información Pero sí sé que vemos los colores diferentes Por eso decían los romanos Que nunca discutas Ni de colores Ni de política Porque mientras yo lo puedo ver verde-verde Tú lo vas a ver Gris, no sé Entonces Yo te estoy dando una guía De cómo se hace Pero si tú ves otro colorcito No tengas miedo En ponérselo Tú ponle el color que tú ves No digas No, la Miss no sabe ver No Lo que pasa es que yo así lo veo Ok Ponemos un oscuro aquí Lo que sí no cambia Son los valores tonales Aquí un oscuro Y eso oscuro ¿Me explico? O sea No hay cambio O sea Ahí sí no quieras pasarte deslisto Y poner todo plano ¿No? Lo que va oscuro Va oscuro Por eso es que hacemos muchos ejercicios En lápiz Para aprender a ver el claro oscuro Eso no cambia ¿Sale? Entonces Esta retina Tiene mucho azul Se la vamos a poner Y lo difumino con un poquito La mugrita Bueno, no es mugrita El colorcito que yo tenía en mis dedos Entonces ya queda un azul agrisado No tan azul Que se vea raro, ¿no? Es un azul agrisadito Limpio mis dedos en un trapito O toallita húmeda Para cambiar de color Este oscuro Lo vamos a Extender más Hacia acá Y qué mal que hice esto Pero bueno, ya Ahí usted me perdonará Espero que estén disfrutando el ejercicio Práctica Puedes dibujar los ojos De tu hermana De tu hermano De tu mamá Si se queda quieta O le tomas foto Y este Y este Y los dibujas Y luego Nos los muestras Queremos ver lo que estás haciendo Puedes publicarlo En nuestra página de Facebook Los dibujos Los dibujos Que hagas tú Con tus dudas Preguntas Todo Voy a poner un verde aquí En el iris Con ocre Te acuerdas que te dije Es un verde con ocre Y este ojo Es más claro Que el otro Entonces le ponemos Un azul más claro Pero es tan claro Que yo creo Que voy a tener que poner blanco En algunas partes Aquí está bien oscuro Esta parte Proyecta mucha sombra Entonces vamos a subirle El color de la retina No es que tenga Sus ojos negros Adentro de la retina No Es que está proyectando Mucha sombra Ok No vamos a inventar Cosas raras Ya vieron los tatuajes De ojos Ay no Que cosa Que se tatúan En la retina De color negro No No ese es el caso Es la proyección De la sombra Y aquí Esta luz Del párpado Se la voy a poner En rosa En rosa claro Creo que aquí Vamos a poner Un poquito De rojo Casi no hemos usado El rojo Pero usamos Un café Hacia rojo Entonces mejor Le pongo Ese café Hacia rojo Para no mezclar Demasiados colores Yo lo que procuro Es este Voy sacando Los colores De la caja Como los voy usando Y no los regreso A la caja Los dejo afuerita Para saber Que ese color Estoy usando Y seguirlo usando Hasta que termino Mi pintura Y no hacer Tanta mezcla De colores Porque luego Se ve Demasiado raro Que usaste Demasiados colores Y todos Son diferentes Eso puede pasar Si tienes Varias Varias cajas De color Entonces Procura Dejarlos afuerita Es un tip Que te paso Y usar siempre El mismo rojo Que estás usando El mismo Por ejemplo Aquí Que estaba usando Yo Un café Café Hacia rojo En vez de usar rojo Porque vi rojo No, mejor uso El mismo café Hacia rojo Para respetar La cuestión De los colores No No meter un rojo Que no lo No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.